¡Bola, bola! ¡Ojo! ¡El pase es buenísimo! ¡Pueden marcar gol! ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! Los pylisis de García, en el área, está listo para la bala, como el jugador es el Barbera. El jugador es el Barbera. ¡Bola, bola, bola, bola! El envío directo, Nico Paz, mano en paralelo. La va a colgar. El centro arriba. ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola! ¡Bola, bola, bola, bola! ¡Gol! ¡A volar! ¡Bola, bola, bola! ¡Sergio! Ahora la perdió. No fue uno el pase. ¡Qué tiempo vamos! ¡A volar! Buscando la derecha, se puede quedar corto, pero Gonzalo está rápido. ¡Que vuelva a marchar Gonzalo! ¡Miste la pierna para hacerse el balón! ¡Que la Gonzalo al propio Nico Paz! ¡Vuelve a ver! Pues ahí estamos, lo que es el fútbol, lo que es la vida ¡Vuelve a ver! ¡Gonzalo! ¡Muchas brilas, chaval! ¡Muchas brilas, chaval! ¡Niñigo no ni loco! ¡Que filtra pase! Caía al suelo Javi Duarte ¡Dice el gol! ¡Pues él es uno de ellos! ¡Que se marcha! ¡Se marcha apurándole en el fondo la pole! ¡Que el centro, atrás! ¡El remate de Noel! Pues le acaba de regalar en apenas un minuto y medio dos goles ¡Dos goles! ¡Varcía! ¡Y se trazo de 0-2-K! ¡Y perna y bala! ¡Y por 5-4-K te vas más! ¡Y por 5-4-0! ¡Y por 5-4-0! ¡Pues el conjunto blanco! ¡Otro nuevo centro al área! ¡El remate! ¡Al larguero fuera! Ahora viene por dentro, le puede pegar, le va a pegar, le va a pegar, ojo Gonzalo, busca la apertura, manda derecha Madrid-Castilla buscando la antelilla para Gonzalo García, puede pisarar y Gonzalo García que vuelve a la maniobra, le puede pegar Gonzalo García, ojo ya, el remate de Gonzalo García Buenísima también la respuesta del portero de Moreno Ya comía con Nico Padre, lo que queda suelto, no llega Puyol, le va a dar un dividido, fue muy bien demasiado lento Gonzalo García, Gonzalo García puede marcar, Gonzalo García deja Y con acrílpia para el García, el campeón que piensa en la Nacís por el primer año, el Fresneda, el centenario, el centenario, el punto del penalti, 2-0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.